¿Qué mierda? ¿Qué es para que no veas? Eres un muñequito de nieve que conmigo éramos novia los amigos de mi abuelo Antes de que era muy pequeñito pero de todos lados se creció y creció Toda la pasada y granada de la risa una que llena de la vida y de su plena Era mi muñequito de lleno, la risa de la vaso a poner Un muñequito de nieve que conmigo éramos novia los amigos de mi abuelo Un muñequito de nieve que conmigo éramos novia los amigos de mi abuelo Un muñequito de nieve que conmigo éramos novia los amigos de mi abuelo Un muñequito de nieve que conmigo éramos novia los amigos de mi abuelo Un muñequito de nieve que conmigo éramos novia los amigos de mi abuelo Un muñequito de nieve que conmigo éramos novia los amigos de mi abuelo Un muñequito de nieve que conmigo éramos novia los amigos de mi abuelo Un muñequito de nieve que conmigo éramos novia los amigos de mi abuelo Un muñequito de nieve que conmigo éramos novia los amigos de mi abuelo Un muñequito de nieve que conmigo éramos novia los amigos de mi abuelo No, pues arrímate. ¡Bravo! Ya no sé, amiga, y ya mamá, no quiero lo que pasó, y ya tenemos un momento, porque me pasó el momento, ya me voy. Y ya somos un muñeco, en nuestra vida hay que pasar, y cuando a mí me hace falta aquí, y luego de atrás no nos queda a conversar. ¿No está linda, ¿sí? Es algo aburrido, solamente de niños, ahora yo sin tic-tac. ¡Mami! ¡Mami! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!